Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball y es totalmente surrealista, estamos viendo lo que va a pasar en pantalla ya lo vieron en el título del video Paris Saint Germain vs Bayern Munich sinceramente no me lo esperaba amigos conforme fue pasando, de hecho hicimos el directo pero muchas gracias a todos los que estuvieron ahí conforme iban saliendo los equipos no salía el Paris Saint Germain, salió el último y bueno ya por mero trámite sabíamos que le tocaba el Bayern Munich seguramente junto con el Manchester City de los equipos que menos queríamos aquí en el canal de los equipos más complicados y a ver, muchos de ustedes me comentan a ver, si quieres ser campeón por supuesto que le tienes que ganar a cualquier equipo si quieres ser campeón de la Champions le tienes que ganar a los mejores y estoy totalmente de acuerdo con todos ustedes pero sinceramente si a mí me da un poco de bueno no de miedo sino de desconfianza este partido es simplemente por la defensa que tiene el Paris Saint Germain porque yo sé que perfectamente estos tres de arriba estos que estamos viendo aquí justamente también en pantalla confío en estos tres, o sea sé que pueden hacer grandes partidos sé que pueden hacer una gran eliminatoria Mbappé, Messi y Neymar están en modo muy bien o sea están en modo genios, en modo cracks y pueden hacer una gran eliminatoria pero yo no confío en nada pero en absolutamente nada en la defensa del Paris porque sabemos que está siendo un chiste total una fiesta total, o sea una lágrima la defensa del Paris, el aparato defensivo prácticamente cada partido, el equipo que sea les hace goles entonces obviamente que el Bayern siendo una máquina goleadora siendo una máquina de generar ocasiones estoy seguro que el Bayern les va a hacer muchos goles esperemos que el PSG pueda hacer muchos más goles en el directo me comentaban que igual la mejor opción sería que el Paris se encerrara atrás que no generara muchas opciones, que cortara el juego pero creo que esto no le conviene ni a Messi ni a Neymar entonces yo creo que el juego que deberían de establecer es un box to box, o sea golpe por golpe área a área y vamos a ver quién tiene más calidad por supuesto que tiene más calidad el PSG en la delantera pero como colectivamente yo sí veo al Bayern Múnich un pelín por encima del conjunto de Leo Messi y bueno amigos, por supuesto que esto no es una buena noticia o sea obviamente ni para el Paris pero tampoco para el Bayern porque hay mucha gente que ya está dando por sentado que el Paris va a ser eliminado por el Bayern Múnich pero por supuesto que el Bayern Múnich tampoco está nada contento miren de hecho vamos a ver lo que dijo Luis Campos el actual director deportivo del Paris que dijo esto a nuestros jugadores les encanta jugar partidos muy importantes contra grandes equipos es muy motivador sentimos que el Paris se encerrara muy positivo este año jugamos bien tengo mucha confianza incluso si nos enfrentamos a un oponente extraordinario refiriéndose obviamente a el Bayern Múnich y también dijo esto dijo tenemos un equipo capaz de ganarle al Bayern Múnich eso es lo que sé lo único que sé la verdad es que aquí sí que tiene completamente la razón o sea no es como que el Bayern sea ultra favorito por más que la gente lo quiera ver así es cierto que genera como les digo genera mucha desconfianza porque el Bayern sabemos que es de los equipos que nunca te quieres enfrentar en Champions pero como les digo aquí estamos viendo las palabras de Oliver Kahn que no sé si vieron el rostro a ver si al final les puedo poner el rostro que puso Oliver Kahn cuando se enteró que iba a ir contra el Paris Saint Germain obviamente que el Bayern Múnich tampoco está nada contento o sea sin duda alguna también les tocó el equipo que más se lo podía dificultar o sea les tocó el más difícil al igual que al Paris Saint Germain entonces ojito que recordemos que el Paris Saint Germain ya le ha ganado en diversas ocasiones a el Bayern y puso esto a Oliver Kahn o bueno esto fue lo que dijo el empate o el emparejamiento contra el Paris Saint Germain pues creo que es nuestro destino y se empieza a reír será un gran partido en perspectiva con los mejores jugadores del mundo que se enfrentarán falta mucho tiempo es difícil decir cómo será el partido exactamente amigos recordemos que estos octavos de final de la Champions se van a jugar a finales de febrero también en marzo entonces todavía no salen al 100% las fechas por lo que todavía no se las puedo pasar pero obviamente que la vamos a estar siguiendo aquí al 100% amigos y bueno es así simplemente así quedó de hecho miren aquí vamos a ver rápidamente los números de Leo Messi contra el Bayern Múnich ha jugado 6 partidos contra el Bayern le ha anotado 4 goles y ha repartido 2 asistencias 6 goles generados 2 victorias 1 empate y 3 derrotas obviamente todos estos encuentros jugando para el Barcelona y yo sinceramente le tengo un poquito de ganas al Bayern Múnich o sea creo que puede ser bastante placentero que le gane el Paris porque quiero que venga un poco también al Barcelona o sea además Messi quiero que le siga haciendo goles al Bayern Múnich o sea creo que igual ojito porque si el Paris gana esta eliminatoria si sale si gana esta eliminatoria si elimina al Bayern Múnich van a salir más que reforzados van a salir súper confiados y eso sí que puede ser un arma exactamente de doble filo porque también si pierden en octavos de final van a empezar a decaer o sea van a decir que otra vez fracasó el Paris que este equipazo este proyecto no puede o no fue capaz de superar los octavos de final pero si pasan y contra el Bayern o sea porque no es lo mismo pasar a cuartos de final si jugaran contra el Porto por ejemplo con todo respeto a que si eliminas al Bayern Múnich entonces ojito que puede ser también un envión anímico yo sinceramente creo que está un 50-50 o sea yo no lo veo ni tan favorito al Bayern ni por supuesto tampoco lo veo tan favorito al Paris Saint Germain y creo que puede ser prácticamente un volado amigos y no sé esperamos que sea una excelente noticia que sea una buena noticia y miren justamente estos son los cruces definitivos también está el Leipzig Manchester City Brujas Benfica este partido también va a estar muy bueno el de Liverpool versus el Real Madrid obviamente quedamos aquí también con el Liverpool también está el del Milan Tottenham yo quería el Tottenham para el París pero bueno no se pudo Napoli-Francourt yo voy obviamente con el Napoli Borussia Dortmund-Chelsea está bastante accesible para el Chelsea después el Inter contra el Porto y el París versus el Bayern Múnich estos son los cruces totalmente definitivos amigos y bueno esta es la emoción que nos genera la gloriosa Champions estos son sin duda alguna los mejores enfrentamientos que se tiene en estos octavos de final y bueno vamos a ver algo que dijo rápidamente a ver vamos a buscarlo Thomas Müller Thomas Müller en cuanto se enteró del rival subió este video que a veces me da no sé Müller a veces me cae muy mal a veces me cae muy bien no sé siento que es un tipo muy pesado o sea no sé en persona no sé como sea conociéndolo pero subió esto hablando un poco hablando un poco hablando en francés equipos con los mejores jugadores esta ocasión no van a decir adiós eso es cierto o sea si va a ser un gran partido de fútbol o sea si va a ser en mi opinión creo que va a estar incluso mejor que la eliminatoria de Liverpool versus el Real Madrid pero también va a estar muy buena esa eliminatoria la vamos a estar viendo ojalá que estos dos partidos o sea que Liverpool Real Madrid se juegue el martes por ejemplo y este Bayern París se juegue el miércoles para que podamos disfrutar de ambos partidos sobre todo yo que ahora que no está el fútbol club Barcelona pero bueno esto fue lo que nos dijo Thomas Müller que ahora miren aquí lo vamos a traducir que ahora no va a decir adiós o sea recordemos que la ocasión pasada eliminó o la última vez que se enfrentaron el París eliminó al Bayern Múnich pero estaban completamente colgados abajo del arco la verdad es que ese partido yo sí que creía que se lo merecía ganar el Bayern Múnich generó un montón de ocasiones y bueno amigos falta mucho tiempo faltan unos meses ahorita todos estamos en modo mundial todos estamos pensando en la Copa del Mundo pero como les decía en el directo pase lo que pase tienen que regresar a jugar con sus clubes y van a tener que enfrentar este partido sí o sí esperemos que se puedan reforzar en el mercado invernal que compren otro central les voy a traer también un video aparte no sé si hoy o mañana o pasado mañana durante estas semanas para ver las alternativas que podría tener si no ya está el siguiente año o sea ya cuando se termine la Copa del Mundo y esté el mercado de fichajes las alternativas que debería de comprar el París en Germán para poder mejorar en defensa porque por supuesto que confío en Leo Messi por supuesto que confío en Neymar en Mbappé en Berratti pero en los defensores en el sistema defensivo la verdad es que no en Donnarumma tampoco tanto sinceramente y bueno ya por último quería comentar esto ojito ojito miren que este acaba de también se hizo el sorteo de la Europa League y quedó el esto o sea el Bayern el Bayern eh el Barcelona contra el Manchester United el bicho va a volver a regresar al Camp Nou pero a ver yo sinceramente sí que creo que el Barça le puede dar un baño al Manchester United ojo que es muy peligroso este equipo de Ten Hag peligroso porque la verdad es que bastante camaleónico a veces tiene unos partidos buenos a veces unos partidos bastante malos y estoy seguro que se le va a encerrar al Barça pero confío completamente en que el Barça le puede ganar a este Manchester United también vamos a estar haciendo directo y en vivo de este enfrentamiento que igual va a ser más o menos por las mismas fechas todavía falta muchísimo pero en cuanto salgan las fechas oficiales y los horarios bueno aquí estamos viendo ojo aquí estamos viendo que ya sacó el Barcelona esto que dice que la vuelta va a ser en el Camp Nou el 16 de febrero y en Old Trafford va a ser el 23 de febrero entonces para que lo anoten en su calendario vamos a estar haciendo obviamente este video amigos pero bueno amigos como les digo que raro que al Barça otra vez le toca uno de los equipos o el equipo más complicado sobre el papel que le podía tocar en los 16avos de final que raro sinceramente también que raro que al París le toca al Bayern Múnich pero bueno es lo que toca es lo que tenemos que ver es lo que nos tenemos también que comer no olviden suscribirse si les gustó el video no olviden dejar su like no olviden comentar y bueno muchas gracias que compartan el canal suscríbanse les mando un gran saludo y los veo en los comentarios y los vemos en el próximo video y los vemos en el próximo video y los vemos en el próximo video